Y les cuento un poco sobre él, él es científico de datos, él es analista de Big Data y también arquitecto de plataformas Big Data, así como desarrollador de software en múltiples lenguajes y paradigmas. Para quien lo quiera seguir en Twitter o hacer alguna mención junto con el hashtag de SG Virtual, se los pongo en este momento en su pantalla. Y pues aprovechen mucho la experiencia de Abel, les pido por favor el chat solamente se ha utilizado para preguntas al final o para aportar algún problema. Y bienvenido Abel, gracias por participar, te cedo la palabra. Muchas gracias Vanessa, pues muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta experiencia de Software Group Virtual, a Pedro Galván y todos sus amigos, muchas gracias. Y bueno pues, gracias a todos por estar aquí, este es el segundo año que participo en esta experiencia. De hecho el año pasado, la conferencia se llamó ¿Qué es Big Data? Entonces, estas pláticas vienen a ser como una especie de reporte de resultados nacional o ¿cómo le quieren llamar? ¿No? Un ejercicio de transparencia en donde nosotros estamos de alguna manera en el INEGI, pues platicando cómo nos ha ido. ¿No? Lo ven en la siguiente lámina, yo estoy en el INEGI, este es mi correo. Y bueno, el objetivo de esta conferencia es inspirarlos para que le entren al mundo de Big Data. Tal vez el año pasado nos preguntábamos, bueno, ¿y qué es eso de Big Data? Ya más o menos nos dimos una idea, ahora la finalidad de esta conferencia es, pues pasarles toda la lista de herramientas que hemos estado usando, ¿Cómo las hemos estado usando? ¿Para qué nos han servido? E incluso los siguientes pasos que vamos a estar dando en este fascinante mundo de Big Data. ¿No? Entonces, si al menos uno de ustedes decide dar el siguiente paso, agarrar la presentación y seguir lo que está aquí escrito y se pone a implementar asuntos de Big Data, esta conferencia ya valió la pena. Si es más de uno, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque esta es una fase crítica de Big Data en donde lo que hace falta es gente que dé el siguiente paso, que deje de comprar espejitos y que se ponga a hacer ingeniería, a hacer análisis de Big Data, estadística, etc. Muy bien. Más o menos el boom de Big Data, si lo quieren ver de alguna manera, empezó por ahí de diciembre de 2011. Esto ha sido un va y viene, pero esencialmente podríamos poner este punto a partir del concepto de Big Data en 2011. ¿Qué es? Ah, un comentario. Traté de que todas las láminas tengan abajo una liga para que ustedes puedan por su propia cuenta investigar y resolver muchas de las dudas, dar seguimiento, bajar el software, etc. Entonces, lo que van a encontrar aquí es, de alguna manera, tiene la finalidad de que ustedes puedan revisar la información de la que me basé para estar diciendo todo esto y que saquen sus propias conclusiones. Entonces, la Universidad Berkeley hace poquito publicó, le preguntó a 40 científicos de datos destacados en el mundo que era Big Data y yo elegí tres, ¿no?, para ir aterrizando el asunto. Uno, solía significar, Big Data solía significar cuando los datos lo crecían de tal manera que ya no era posible manejarlos con una sola máquina. Digamos que eso era lo que solía significar, pero ahora más bien es un zumbido que nos está retumbando a todos. Yo creo que si vas a un congreso de cocina, ahí en ese congreso va a haber una conferencia Big Data. O sea, ahorita, el que no habla de Big Data está mal, ¿no? Bueno, por eso es buzzword, o sea, de pronto empieza ya hasta a molestar. Pero bueno, más bien ya dejó de significar lo que inicialmente quería decir, que era manejar muchos datos que superaba una sola máquina, a convertirse en temas relacionados con análisis de datos y visualización. Esta me gusta, ¿sí? Hay otra que también me gusta que dices, cuando los datos crecen al punto en donde la tecnología que soporta esos datos tiene que cambiar. O sea, cuando de pronto ya no puedes guardar todo en MySQL, SQL Server, ya no te entran las bases de datos relacionales, o ya no... El sistema de archivos de Windows, incluso no sé si alguno se ha visto en ese problema de que la cantidad de archivos es tan grande en un directorio de Windows que el sistema operativo se queja y dice que ya no puede entrar uno más. Bueno, cuando llegas a uno de esos puntos puedes decir que estás usando Big Data, cuando la tecnología con la que almacenan los datos tiene que cambiar. Esta me gustó mucho porque es de un editor del New York Times que dice, Big Data no es nada más que una herramienta para capturar la realidad. Y lo dice un periodista. Me gusta porque ahora está de moda con el asunto de Big Data una cosa que se llama periodismo de datos. Y es hacer que los datos hablen. Hacer que los... Conjuntar datos de diferentes fuentes y sacar conclusiones. O convertir una base de datos de texto que muy pocos pueden leer a una visualización de datos que diga algo. Incluso eso ya es Big Data ahora. Entonces, ¿qué es Big Data? Big Data tiene que ver con volumen. Esto es clásico, pero hay que decirlo en todas las conferencias de Big Data. Velocidad, variedad. Cuando las fuentes... Ahora en este mundo súper conectado ya no podemos asegurarnos de que toda la información viene del mismo formato, con las mismas características, etc. Entonces, estas tres veces son clásicas en el mundo de Big Data. El objetivo de Big Data es orientar a la toma de decisiones, actuar y crear valor. ¿Vale? Entonces, hasta ahí vamos bien. En el mundo de Big Data nos encontramos con un concepto que lo van a oír mucho y para mí es mucho más significativo que el Big Data en sí mismo y es denominado ciencia de datos. Y la complejidad de la ciencia de datos tiene muchísimo que ver con el hecho de que es la vinculación de tres grandes áreas de conocimiento. Por un lado, los hackers, los programadores, aquellas personas capaces de desarrollar software. Por otro lado, los expertos en estadística matemática. Cuando estas dos áreas se juntan, podemos decir que se crea Machine Learning, ¿no? Pero la ciencia de datos se crea cuando se incorpora un elemento más que es el experto en el dominio de datos. Un economista, un demógrafo, un historiador, un antropólogo. La ciencia de datos nace ahí, en ese punto. Aquí de las cosas que habría que destacar es la zona peligrosa. Cuando sabes manejar datos con herramientas informáticas y conoces algo de un tema de interés y te pones a hacer visualizaciones, etcétera, pero sin considerar los aspectos estadísticos, estás en una zona muy peligrosa. La estadística en el tema de la ciencia de datos es fundamental porque nos ayuda a manejar apropiadamente los datos. Entonces, tenemos que considerar estos tres ejes para llamarlos ciencia de datos. Esta siguiente lámina lo que trata de mostrar es el ciclo de ciencia de datos y lo que tiene este verde es lo que nosotros hemos hecho. O sea, todavía no hemos avanzado más allá con fuentes de Big Data hasta lo que están en las estrellitas verdes. O sea, hemos imaginado qué pudiéramos hacer con un conjunto de datos, los empezamos a recolectar, empezamos a hacer análisis exploratorio y visualizador. Decisiones exploratorias, hicimos un proceso de limpieza y de transformación e incluso generamos ya algunos resultaditos que nos ayudan a entender mejor las cosas. Entonces, este es el ciclo. Pero el ciclo completo debe incluir modelado estadístico con la finalidad de hacer predicciones, por ejemplo. No nada más nos interesa conocer lo que está, lo que pasó, lo que los datos reflejan como un hecho, sino aprovechar la información histórica que hemos acumulado para poder hacer predicciones, para poder ajustar modelos y poder predecir, ¿no? Se tienen que validar nuestros modelos y después comunicar. Entonces, esta es una forma que me gusta mucho para mostrar más o menos de qué se trata ciencia de datos. Esta segunda lámina integra ciencia de datos y Big Data. ¿Por qué podemos hacer ciencia de datos sin Big Data? Por supuesto que sí. Porque ciencia de datos es, pues a final de cuentas, la aplicación de herramientas estadísticas con pequeños conjuntos de datos o grandes conjuntos de datos. ¿En dónde entra Big Data en esta ecuación? Bueno, Big Data la podemos ver del lado izquierdo. Ustedes saben que estamos saturados de información con una cosa que se llama Internet de las cosas. Son estas cosas que nos ponemos como los Overwatch, como, no, va a haber suéteres, calcetines conectados a Internet, ¿no? Estas cosas son Internet, las cosas. Y hay una gran velocidad de generación de información conectada. Pero también está el Internet de las personas. El Internet de las personas son todas las redes sociales, toda la interacción, toda la información que generamos cuando estamos interactuando. Después está el Internet de las ideas, crowdsourcing, cuando nos juntamos y utilizamos el Internet como masa para resolver problemas, ¿no? El Internet de todo para acabar rápido. Entonces, aquí están las famosas 3B de Big Data y hay que recolectarlas, ¿no? ¿En qué se recolectan? Como mi objetivo de esta presentación es que sea eminentemente práctico, entonces voy a ir aterrizando lo más rápido que pueda a las herramientas con las que aplicamos Big Data y cómo se ve eso. Entonces, hay una cosa que se llama HDFS, que significa Hadoop Distributed File System, o un sistema de archivos distribuido de Hadoop. Si se fijan, son discos duros en diferentes maquinitas. Bueno, ahí está llegando toda la información en formato crudo, desordenada, como caiga. O sea, ahí podríamos decir que empieza Big Data. Ciencia de datos se activa cuando las personas que conocen un tema hacen preguntas clave. No tienen que ser estadísticos, no tienen que ser informáticos, no tienen que ser gente que domina un tema particular y que quiere resolver un problema y hacen preguntas clave. ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Dónde? etcétera. Y la forma que utilizamos para procesar esa información masiva, desordenada y distribuida es mediante el análisis de datos y fundamentalmente con lo que denominamos estadística. Y estadística no se resume, es una programación, a sacar medias, promedios y varianzas. Estadística es una rama de las matemáticas que incluye todo lo que está acá. ¿Vale? Entonces, la estadística puede verse reflejada como Machine Learning, mi medio de datos, estratificaciones motivadas, mareadas, monstreo. Esa es la noticia del tema de Big Data. Si no basta con ser un fabuloso hacker, un fabuloso desarrollador de software, hay que entrar en el estudio desarrollando una intuición y poder manejar estos grandes volúmenes de datos, pero con una conciencia estadística. Entonces, juntamos las grandes cantidades de datos, las herramientas estadísticas y las preguntas claves para generar información con significado. Al final de cuentas, lo que queremos es tomar una decisión. A lo mejor no nosotros, a lo mejor vamos a ser los colaboradores, aquellos que vamos a ayudar a que una decisión sea tomada, pero con la mayor información posible, que fue resultado de este proceso de ciencia de datos sobre grandes datos. Ahora, ¿qué onda con Big Data en las oficinas nacionales de estadística? Esto lo propongo porque dice, bueno, y el ING que tienen que ver ahí, ¿verdad? Las Naciones Unidas, en particular la Conferencia de Estadísticos Europeos, se generó un paper el 10 de marzo del 2013 en donde se preguntaron, ¿y qué onda con Big Data para las estadísticas oficiales? Y a mí me gustaron algunas de estas conclusiones, y es, por un lado, durante los próximos dos años, 2014-2015, se recomienda que las oficinas de estadística hagan algunos pequeños proyectos piloto. Es decir, ahorita, esto que ustedes están viendo son resultados de un proyecto piloto. Y para mí lo que significa proyecto piloto, en pocas palabras, es un proyecto que no tiene recursos, dinero cero, y sin embargo busca aterrizar algunas ideas y verificar si esta nueva tecnología o estas nuevas técnicas tienen sentido. Entonces, en el ING estamos en esa fase de evaluación del asunto de Big Data, y estamos compartiendo con ustedes lo que hemos encontrado. Entonces, se les recomienda a las oficinas de estadística que le entren al asunto, pero también recomienda que se exploren nuevos métodos de análisis como métodos de visualización, minería de texto, cómputo de alto desempeño. Y por último, uno que me parece fundamental es que los estadísticos, recuerden que esto viene del asunto de las oficinas de estadística, se necesita que se les instale un nuevo software a los estadísticos, que generen nuevas mentalidades y nuevas habilidades para que enfrenten el procesamiento de Big Data y que haya una afinidad con las tecnologías de la información. Es decir, se recomienda que los estadísticos aprendan a programar. Muy bien, ahora sí, vamos a entrarle a la caja de Twitter como fuente de Big Data. Yo les haría una pregunta. En un foro abierto es más chido porque se oyen las respuestas, ¿verdad? Pero, ¿cuántos caracteres tiene un tuit? ¿Están seguros? ¿140? No, en realidad un tuit tiene 1.482 caracteres. Porque cada vez que tuiteamos, generamos un documento JSON. Esto es un documento JSON tal cual, es el documento JSON. Cada vez que tuiteas, se genera un documento como este, como este con metadatos. Es decir, por ejemplo, con los datos de latitud y longitud en donde tú estabas cuando tuiteaste. Esto es interesante porque, por eso, en el celular, cuando activas este pin geográfico, pues te aparece el mapa en donde estás y, pues, cuando se hace el tuit, se lanza con todo y coordenada geográfica. Esto está muy interesante porque, de alguna manera, estás publicando tu ubicación. Aquí adelante lo que les puse es más o menos qué pasa, ¿no? Vamos dejando una huella en las redes sociales y que se va lanzando esa información. En el momento uno, a las tres de la tarde, iba a ir caminando en Aguascalientes y tuitea algo. En el momento dos, seguí caminando y tuitea otra cosa. Y en el momento tres, la misma persona, pues, ahí fue dejando una huella a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto? Pues el punto de esto es que todos los tuits están disponibles para su recolección en tiempo real. Yo creo que todos lo deberíamos saber. Acuérdense que el objetivo es que, pues, a algunos de ustedes le entren a hacer estas cosas también por su cuenta y empiecen a experimentar. Entonces, aquí el punto clave es, Twitter no te cobra por tú hacer una recolección de los tuits en tiempo real. Si tú quieres recolectar tuits en el pasado, es decir, ver a Twitter como una base de datos y decirle, oye, ¿y qué pasó hace tres semanas? O hace cuatro semanas, pues, obviamente no vas a poder. Entonces, lo recomendable, o el punto aquí es, pues, tener un servicio que esté recolectando un servicio que esté recolectando las 24 horas, 7 días de la semana tuits, ¿no? Entonces, pero si tú puedes levantar eso, ahorita les vamos a mostrar cómo, pues, ya puedes recolectar. Esta API de recolección permite consultas geográficas. Eso está súper chido, porque entonces tú puedes ignorar el tema. Es decir, tú dices, no, no quiero recolectar un tema en particular. Quiero más bien recolectar todo lo que salga de la República Mexicana. Que eso fue lo que nosotros hicimos desde enero del año pasado, de este año, perdón. Llevamos como ocho meses recolectando tuits, las 24 horas del día. Pero haciendo una consulta geográfica, sin importarnos. Ahora sí, ¿en dónde recolectar? Bueno, yo puse ahí una cubeta. Yo lo que necesitamos es una cubeta de datos. Más que una base demasiado estructurada, necesitamos un repositorio con ciertas características. Ese repositorio para nosotros se llama Elasticsearch. Ah, un detalle importante. Todo el software que les voy a mostrar aquí es open source. No necesitan licencia, no necesitan pedirme permiso. Agarran la liga, descargan el software y se pueden hacerlo por su cuenta. El hecho de que sea una prueba piloto tiene sus ventajas. Es que como no tienes dinero, lo tienes que resolver con lo que tengas al alcance y sin violar ningún problema de piratería. Entonces, pues usamos todo de software libre. Entonces, Elasticsearch nos sirvió bastante. ¿Por qué? Número uno, porque Elasticsearch lee documentos JSON de manera natural. Sí, exactamente. Los mismos documentos que generas cuando tuiteas son los documentos que nativamente Elasticsearch puede leer de manera nativa. Entonces, número uno, pues sí, ya no tengo que hacer ninguna conversión del stream de datos que esté leyendo en tiempo real, sino como me van llegando, los voy guardando. Número uno. Y número dos, hay un tema que se llama escalabilidad horizontal. La escalabilidad, escalabilidad horizontal significa que si mi base de datos se está llenando, puedo yo en cinco minutos, literal, en cinco minutos, levantar tres nodos de esa basecita de datos, no SQL, es denominado este tipo de bases de datos, en cinco minutos, y... Ah, perdón, es que aquí me parece un mensaje. Voy a poner aquí un nodito. Ok. Entonces, la escalabilidad horizontal, lo que me permite es evolucionar elásticamente. Si de repente se está llenando mi base de datos, le agrego tres nodos y ya tengo mucha más capacidad. ¿Verdad? Entonces, por eso le llamamos HIDRA. Más ñoño, imposible, ¿eh? ¿Qué es HIDRA? Pues HIDRA es la representación visual de la escalabilidad horizontal. ¿Por qué? Porque si le corto una cabeza, le salen dos. ¿Sale? Entonces, es justo lo que para mí representa escalabilidad horizontal, y por eso le llamamos HIDRA. ¿Pero en realidad qué es? Bueno, en realidad es esto. Les dije que no teníamos dinero, que no teníamos presupuesto. Entonces, armamos un pequeño clúster de maquinitas recicladas prácticamente para hacer la recolección en Twitter. Digo, la verdad es que la idea es invitarlos a que ustedes lo hagan. O sea, no hay grandes inversiones detrás de Big Data. Claro que sí hay que dedicar. La inversión es en tiempo, la inversión es en estudiar. Pero al final de cuentas es posible. Está hecho para ser fácil, no para ser súper complicadísimo. Después, bueno, ya instalamos el Elasticsearch. ¿Y qué hicimos? Pues lo que hicimos es lanzar el query de recolección. Si se fijan, bueno, aquí arriba voy a poner el ícono de la herramienta que estamos utilizando para hacerlo lo que dice aquí adelante. De tal manera que más o menos se vayan dando una idea de qué herramientas se necesitan para enfrentar el asunto de Big Data. Entonces, ah, sí, un curl es una herramienta que simula una transacción HTTP, en este caso es put, como si mandáramos un formulario a esta dirección. Y lo único que le mandamos es un JSON. Si se fijan, aquí estarían las credenciales de Twitter. Y aquí abajo el filtro. Y el filtro, esencialmente, es las cuatro esquinas de un rectángulo geográfico que nos permite estar recolectando todo lo que se diga en México de eso. Entonces, así fue como lo lanzamos. Y, bueno, en 2014, esto ya creció porque está 24 horas recolectando por ahí como 95 millones de documentos JSON. O sea, 95 millones de tweets en ese rectángulo. Bueno, ahí está, primer paso. Ya saben cómo recolectar tweets. Segundo paso. Lo que hacemos es hacer queries. Esta base de datos no acepta queries SQL. Lo que acepta son documentos JSON como medio de consulta. Entonces, lo que hace esto es le estoy diciendo de tal fecha a tal fecha tráeme todos los tweets que encuentres. Y de una vez ahí en el Python, no aparece aquí, pero se los platico. De una vez ahí en Python le digo, conviértemelo a CSV para poder hacerlo un poquito más fácil de manejar. Entonces, me da como resultado, este es un screenshot de más o menos siete meses de recolección. Son 18 gigabytes de tweets. O sea, los 80, 90 millones que teníamos en aquel entonces, más o menos, nada más recortando cuatro campos o cinco campos de los tweets se quedan 18 gigabytes. Desde mi punto de vista, esto califica como Big Data. Vamos a hacer análisis de un conjunto de datos de 90 millones de registros. Les prometo que en Excel no cabe. Entonces, hay que cambiar la plataforma tecnológica con la que estamos procesando esta cantidad de información. Si se fijan, es un CSV. primero, vamos a ver, la primera pregunta que nos hicimos es ¿y cómo se ve eso? Ah, pues vamos a hacer un mapa. Sale. Lo que hacemos aquí es una pequeña línea de comandos en Linux en donde le dices pártemelo por comas y nada más dame el campo 3 y el campo 4 y son las puras coordenadas. Es un primer ejercicio de visualización. ¿Y qué utilizamos para hacer el mapa? Una herramienta de un sistema de información geográfico. Como les digo, todo es open source que se llama Quantum Heads. Muy bonito, por cierto, les recomiendo, se basa en Python. Todo lo único que le dices es aquí capa, añadir, capa de texto delimitado y lo que añadimos es el archivito este que habíamos generado de los tweets y que nos haga mapa. Y ese es el resultado. La verdad es que fue bastante sorprendente cuando lo vimos por primera vez. No hay un mapa ahí. Son 80 millones de puntos y cada punto es un tweet. Quiere decir que los tuiteros tienen, no sé, van tuiteando mientras manejan. No hay fronteras. Yo por eso a esto le llamo Twitterland porque en realidad aquí el tuitero no le importa dónde está la frontera. O sea, ellos siguen tuiteando y seguimos. Obviamente en Estados Unidos hay mucha más actividad de Twitter. Pero, ¿qué importa? O sea, bueno, el rectángulo que les platiqué un poco por eso parece todo el sur de Estados Unidos. ¿Por qué? Aunque nosotros tratamos de recolectar lo menos posible de Estados Unidos para que no se nos llenara tan rápido la base de datos. Aún así aparece Twitter, optimiza el query por ahí de alguna manera y nos manda tweets incluso de la parte del sur de Estados Unidos. Pero está muy interesante. O sea, si se fijan, aquí le hicimos un zoom. Creo que esto es Puerto Vallarta y esto es Veracruz. Ahí se ven las carreteras, se ven las ciudades importantes, la zona metropolitana del Valle de México, etcétera, ¿no? Está bien interesante. Eso nos emocionó porque dijimos, chido, ya hay que hacerle preguntas a esa base de datos. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos, tal vez no es la mejor manera, seguramente los puristas dirán que hay maneras, pero bueno, ahí está. Lo que hicimos fue subir ese archivo de 10 y tantos gigas, 18 gigas, a un HDFS y lo que hace este HDFS es repartirse la chama en bloquecitos de 64 megas o una cosa de esas para que cuando los procesemos los paralelos. Entonces, en todas las subimos en HDFS y experimentamos con una plataforma. Este es un poco el resumen de la plataforma con la que hemos estado trabajando. Y les puedo decir que si hay una herramienta que yo les recordaría que usan, bueno, Hadoop es por default y ni siquiera se les voy a recomendar. Si quieren entrar a Big Data tienen que tener nociones fundamentales de Hadoop. Pero la herramienta clave, la que desde mi punto de vista es la reina de Big Data en este momento, en esta como segunda generación de aproximación de Big Data en el mundo es Spark. Spark.apache.org sería como la herramienta recomendada. Ya hay unos kits super padres para entrar desde un USB y simular un clúster desde un USB en Windows si quieren para ir aprendiendo. Se los recomiendo y lo que aprendan en una instalación de Spark sencilla lo van a poder aplicar en clústeres completos de computadora. Entonces, nosotros usamos Spark fundamentalmente cuando teníamos que hacer procesamiento masivo pero los datos estaban almacenados en HDFS. O sea, Spark también estaba instalado en el clúster de Hadoop. De tal manera que no tenían que viajar todos los datos a otro lugar sino que ahí mismo Spark en los bloquecitos de 64 mngs estaba haciendo el procesamiento. Y bueno, ya no voy a entrar en más tecnicismos no voy a entrar en más tecnicismos pero esta es más o menos la plataforma que estamos probando es una prueba de concepto. Entonces, lo primero que hicimos fue un recorte geográfico ¿qué quiere decir? Utilizando Spark si se fijan aquí el... no pretendo que... se van a quedar con la presentación y la pueden analizar con calma pero aquí lo que hace es que se declara una variable con el fabuloso escala y el lenguaje es un lenguaje de programación de una escala y estoy conectándome ahí al HDFS y ahí estoy sacando el archivo a partir de ahí Spark todo esto es un código que corre en clúster de Spark puede hacer ese procesamiento pero en estas poquitas líneas que serán unas 15, 20 líneas ustedes ya están haciendo un recorte geográfico avanzado sobre 90 millones ¿para qué me sirve ese recorte? para poderle agregar una columna los tweets que es la columna de estado de tal manera que yo pueda sacar estadísticas a nivel estatal o a nivel municipal o a nivel localidad porque la coordenada la coordenada geográfica no es suficiente para saber el estado hay que hacer un cruce con una capa de datos geográficos en donde se encuentran los polígonos de los estados entonces esencialmente este código que ven aquí es lo que hace y va a permitir hacer preguntas como ¿cuántos tuiteros han tuiteado dentro de México con coordenada geográfica? no son todos los tuiteros de México aclaro son solamente tuiteros que le han agregado el pin geográfico a la hora de tuitear cuando le agregas el pin geográfico a la hora de tuitear entonces lo podemos recolectar nosotros y cualquiera que esté haciendo una recolección sobre el API de Twitter no es que solo seamos nosotros cualquiera esto es abierto entonces estos 700 mil por ahí veía una estadística que dice que hay más o menos como unos 12 13 millones de tuiteros la verdad es que no hay una estadística que yo tenga confiable y a la mano que les pueda decir cuántos tuiteros hay en México pero nosotros de esos 15 millones hemos detectado 700 mil está interesante digo al final de cuentas 700 mil para hacer estadística está interesante vamos a dejarlo ahí entonces por ejemplo y nos empezamos a hacer preguntas este código está bonito porque lo que hace es el famoso MapReduce aquí están en rojo MapReduce pero sin toda la parafernalia de Java y de Hadoop que es un verdadero despapalle en cambio con escala y es Spark y escala tú puedes hacer un MapReduce en 1, 2, 3, 4 en 5 líneas si en 5 líneas se hace todo el MapReduce en realidad este es un programa ejecutable real o sea esto es sorprendente que lo que hace esencialmente es contarme el número de tweets por hora por hora por día por eso está todo el día y como la hora sea el 17 de diciembre de tal año del 2013 a las 10 de la mañana cuántos tweets y así va a ir cambiando todo esto y al final se hace la agregación aquí así como se escucha el resultado se ve así si se fijan aquí está la fecha y la hora y el número de tweets por hora entonces si están pensando lo mismo que yo podríamos usar Excel esta es la única herramienta no open source y no me da vergüenza con Excel se puede ¿sale? y si no open office y quiere mantener todo open source bueno cargas los tweets en Excel y puedes hacer una simple grafiquita de tiempo por ejemplo y entonces aquí aunque no se vea la idea no es que se vea sino que se vean los 7 meses de historia de tuiteo en México que han sido georreferenciados y pasan cosas interesantes ¿no? de repente ahí es en donde los datos te empiezan a hablar y dicen achi ¿qué pasó entre el 12 de junio y el 13 de julio? ¿por qué los mexicanos nos intensiamos de repente? perdón no existe intensidad pero me gusta la palabra si es chido ¿por qué de pronto se intensificó el uso de Twitter en ese tiempo? que sé vamos a preguntarle a Twitter ¿sale? si tú sabes entonces no necesitas datos ¿verdad? entonces mejor sí vamos a preguntarle a Twitter lo que hicimos es decir bueno primero vamos a recortar esto es un pequeño programa en escala escala es un lenguaje maravilloso para lo que podríamos denominar ciencia de datos por muchas características es motivo de otra conferencia pero lo que puedes hacer aquí rápidamente es decir dame los tweets que estén entre la fecha del 12 de junio del 2014 y el 13 de julio del 2014 ¿no? y leemos el archivo esto no está en un clúster esto curiosamente está en mi máquina se parece mucho a Spark porque Spark está hecho en escala y entonces lo que puedes correr en el clúster seguramente puede correr en escala con muy pocas modificaciones entonces como este era un proceso más bien sencillo lo hice en mi máquina pero le agregué la sentencia par ¿y qué pasa con par? pues par lo que hace es paraleliza el análisis de lo que estés haciendo con tres caracteres yo no conozco muchos lenguajes bueno sí a lo mejor Go y Haskell tal vez pero lenguajes digamos tipo Java con lo que puedas paralelizar un comando entonces escala me gusta por eso porque puedo llevar al 100% los cuatro procesadores de mi máquina con tres caracteres entonces me ayuda a procesar rápidamente cuando no tengo que subir al clúster etcétera después en el periodo en el periodo de tiempo que calculamos extraemos todas las cosas que empiecen con el asterisco con el hash almohadilla o el signo de número para identificar los hashtags ¿no? y después por último con una línea de comandos de Linux generamos el archivo de salida compatible con esta herramienta fabulosa que se llama wordwood.net wordwood lo que hace es nubes de palabras y entonces ya podemos generar una gráfica como esta y contestar la pregunta original ¿qué pasó entre el 12 de junio y el 13 de julio? pues yo que sé a mí no me gusta el fútbol pero Twitter dice que ah Brasil 2014 Alemania Argentina Mundial Brasil o sea esto fue lo que los mexicanos estuvieron predominantemente tuiteando entre el 12 de junio y el 13 de julio ¿vale? si se fijan un poco la invitación de todo esto es a que a que veas las fuentes de Big Data como nuevas fuentes para contestar preguntas ¿no? y en este caso preguntas a nivel Twittero en México ¿y el 23 de junio? ah México contra Croacia ah ok y el pico más alto es el 29 de junio ah ok Holanda contra México ok o sea chido ya me sirvió ya me sirvió ya Twitter ya me sirvió para contestar algunas preguntas ¿no? otro de los metadatos que se van cuando tuiteamos es el cliente de Twitter ¿si? el cliente de Twitter desde el que más hemos detectado que tuitean los usuarios en México que tuitean con la coordenada geográfica es con Android y iPhone tal vez no era una no es una gran noticia bueno Foursquare tal vez Instagram y ya empieza a bajar drásticamente ¿no? o sea como que los predominantes son Android y notoriamente Foursquare ¿a qué hora tuiteamos? puede ser otra pregunta ¿no? todos estos son algoritmos no aprendidos muy parecidos al que les mostré al principio nada más que le cambian unos cuantos caracteres y el resultado es diferente pero si se fijan los tuiteros duermen entre 4 y 5 de la mañana de ahí en fuera estamos bastante activos y no todos ¿sabes? y pues el momento más intenso de tuiteo es alrededor de las 10 de la noche entonces bueno está interesante ¿no? yo creo que como les decía el asunto es invitarlos a reflexionar sobre estas cosas y que ustedes al final hagan sus propias preguntas recolecten sus tweets y analicen la información ¿qué tuiteamos? ya sin hashtags todas las palabras parejo vamos a contar todas las palabras y a ver qué nos sale pues esto es a lo mejor la persona más el profesional más adecuado para decirnos qué quiere decir esto es un psicólogo un sociólogo ¿no? pero bueno ahí están las palabras más usadas en los 90 millones de tweets que tenemos colectados ¿cómo nos desplazamos mientras tuiteamos? en este para contestar esta pregunta si se acuerdan de la grafiquita donde estaba el pajarito caminando y tuiteando conforme va caminando bueno hagan de cuenta que hay muchas historias de esas pues 700 mil historias de esas literal donde las personas pues tweetamos aquí me voy de vacaciones y luego tuiteo allá y luego regreso o estoy viajando no sé entre una ciudad y otra los que están en zonas metropolitanas en general normalmente cambian de una localidad a otra entonces utilizando un R una herramienta que no está de inicio diseñada para Big Data como ya están los datos agregados ya podemos hacer un análisis más sencillo y generamos la siguiente gráfica esta está bonita porque lo que nos dice es algo bastante obvio pero pero qué bueno que nos dice lo obvio y coincide con lo que ya sabíamos porque a lo mejor lo no tan obvio puede salir de ahí y hay ciertas confirmaciones y ya sabemos que los datos no están tan mal que entre el Distrito Federal y el Estado de México hay mucho intercambio y la gráfica esta lo que significa es que las personas que estaban en el Distrito Federal se dirigieron al Estado de México y personas que estaban en el Estado de México se dirigieron al Distrito Federal y así para los 32 estados ordenados alfabéticamente no pero así para los 32 ¿no? esto está interesante a un demógrafo esta gráfica lo hace llorar ¿no? seguramente hay que hacer algunos análisis más profundos pero lo emocionaría mucho porque le está dando información que normalmente no hay sobre cómo nos desplazamos en los diferentes estados y esto se puede hacer lo hice en 32 estados nada más para poder hacerla visual porque si lo hacía con todos los municipios o con todas las localidades no se podría hay que orientar mejor el análisis pero sirve para que se den una idea por ejemplo ¿desde qué municipio se tuitea más? digo ¿puedo o no estar de acuerdo? ¿a mí qué me importa? lo importante es que los datos se están hablando y eso es lo importante deja que los datos te hablen y hay cosas sorprendentes bueno a mí me parece sorprendente porque esto es una agregación de número de tweets por municipio y de manera individual cada uno de los municipios y estos son como los municipios más tuiteros ¿no? entonces interesante la verdad es que está muy interesante y podemos ahí Tabasco por ejemplo Mérida Hermosillo Sonora etcétera ¿no? está padre es un dato interesante ok ya como una aplicación más específica de los datos de Twitter lo que estamos haciendo es tratando de medir el bienestar subjetivo el bienestar subjetivo es una vamos a llamarle nueva estadística experimental que lo que busca es medir la felicidad de las personas en un país así como se así como así como lo escuchan así como hay un producto interno bruto va a haber una felicidad interna bruta ¿no? o sea cosas que midan el bienestar de las personas más allá de las posesiones materiales es una estadística experimental que muchos países a nivel mundial están experimentando por sugerencia de la OVDE y se están haciendo estudios pero como ustedes saben estudiar hacer estudios en campo es carísimo o sea manda a mil personas a preguntarle a x número de personas un cuestionario las personas obviamente fueron seleccionadas de acuerdo al diseño de muestreo etcétera etcétera pero al final de cuentas los operativos estadísticos son muy caros entonces hay que buscar formas alternativas de medir estas cosas y nosotros no somos los primeros otros países ya han empezado a usar Twitter como medio para investigar el bienestar subjetivo de Mood of the Nation de los británicos los holandeses también tienen una correlación muy interesante con el índice de confianza del consumidor ¿qué significa esto? significa que estamos cerca de poder generar estadística oficial en tiempo real digo soy muy atrevido y lo malo es que se está grabando pero pero bueno al menos la aproximación es esta la búsqueda es poder en todo caso complementar la estadística oficial para poder complementar la estadística oficial con con información de Big Data ¿no? si logra esta es una prueba de concepto repito todavía no llegamos a eso pero la finalidad sería poder enriquecer la estadística oficial con nuevos métodos de análisis estamos usando estamos pensando en usar estos métodos hay que probarlos hay que verificar que esto sea así normalmente estos métodos se basan en un conjunto de entrenamiento entonces lo que hicimos y están todos invitados a entrarle a este calificador de tweets tal vez han escuchado el concepto denominado human computing human computing es usar la ingencia de las personas para enseñarle a las máquinas cosas que son muy difíciles para las máquinas procesar entonces lo que hicimos fue una aplicación en donde tú puedes entrar o sea tú ahí nada más simplemente das tu das tu perfil y nos ayudas a calificar tweets ahí entre todos tus gustos raros estaba yo y que estaba pensando cómo se sentía el tuitero ¿no? cuando dijo eso estaba feliz estaba neutro estaba triste entonces a este modo de juego bueno y de a qué tema pertenece a lo mejor era personal y estaba no sé neutro qué sé yo entonces lo que estamos haciendo es preguntándole a muchas personas a nivel nacional que nos ayuden a calificar tweets para poder alimentar los métodos estadísticos al día de hoy Sonora curiosamente y gracias a los amigos de Sonora han estado muy ayudando mucho es de entrada libre no tienen que pedir permiso simplemente entren y ayudenos a calificar algunos tweets estarán colaborando con la estadística nacional ahí está la liga ¿no? y bueno y la finalidad de todo este pequeño ejercicio es poder calificar automáticamente utilizando este conjunto de entrenamiento los 50 70 millones de tweets que nos hagan falta ¿no? ok ¿qué otras cosas podemos hacer? podemos hacer estudios de movilidad por ejemplo esto es acuérdense que esto es una prueba de concepto y entonces estamos explorando todas las posibles posibilidades perdón por la redundancia de aplicación de Big Data entonces otra posible es esta de la movilidad si se fijan estos puntos rojos son tuiteros mexicanos ¿por qué sabemos que son mexicanos? porque en su perfil dijeron que eran país MX bueno personas de MX que tenían MX en su perfil que han pasado la frontera ¿no? y ahí se ve o sea estos son mexicanos que han ido más allá de México y siguen tuiteando con su cuenta y nosotros los capturamos ¿no? está interesante de verdad que hay estudios de movilidad y de migración que pudieran verse beneficiados estamos explorando esas posibilidades también esta es otra gráfica que muestra todos los tuiteros que han estado en México y en otro país y así que han estado al menos en los países ¿no? pueden ser migrantes pueden ser turistas pueden ser mexicanos etcétera entonces ahí hay una gran cantidad de información muy interesante también ¿no? el chiste es que han estado en México bueno en resumen este es el resumen de herramientas de las cosas que yo puedo decir que que si tuvieran que elegir una para entrarle así cañón y clavarse yo les diría entrenle a Scala y me avisan para estar en contacto y poder aprender juntos si quieren ¿no? Scala es la herramienta desde mi punto de vista que hace la diferencia en el procesamiento de Big Data Spark es ya la plataforma que ha sido para utilizar programación en Scala y procesar grandes volúmenes de información todas las demandas por supuesto son fundamentales no las hago menos pero si tuvieras que empezar por una desde mi punto de vista tenías que empezar por Scala ¿cuáles son los retos? los retos la infraestructura por supuesto hacer un proyecto sin dinero es difícil y sin infraestructura más pero es soluble perdón se puede resolver este problema al final de cuentas son fierros este problema este reto este sí está más cañón ¿por qué? porque requiere que las personas le entren a esto ¿sale? si eres informático pues te diría aprende Functional Programming si eres estadística te diría aprende a programar si eres informático te diría aprende algo de estadística por favor ¿no? y si se fijan de manera muy natural Big Data y ciencia de datos obliga a trabajar en equipo o sea es muy difícil que una sola persona tenga todo esto entonces pues lo que hay que hacer es colaborar con otros pero sí hacer un esfuerzo por aprender otro tipo de cosas la tarea bueno ahí se las dejo más o menos una selección de libros una cosa que no dije que nosotros utilizamos mucho se llama D3 es un framework de Javascript para generar visualizaciones muy atractivas se los recomiendo mucho bueno y en general ahí está más o menos un resumen del tema del Grata bueno creo que con esto termino y ahora sí me gustaría hay un poquito de tiempo para contestar algunas preguntas y ahí está mi Twitter el que tenga más preguntas o quiera contactar por favor platíquen y esto es solo una para las preguntas Vanessa perfecto muchísimas gracias Abel y bueno por favor vayan poniendo las preguntas que tengan ahí en el chat y vamos a comenzar con Guillermo Alvarado que dice ¿qué harías para aproximar estos datos a consultas en tiempo real? por ejemplo en algún evento deportivo o el lanzamiento de un producto para que las empresas pudieran ver en tiempo real un análisis de sentimiento o mostrar a los tuiteros más influyentes pero lo más cercano a tiempo real y muchas felicidades por la presentación gracias Guillermo fácil de hecho por eso elegimos Spark Spark es una plataforma muy rica que tiene la capacidad de hacer batch processing pero también procesamiento en tiempo real entonces ¿qué haría? pues instalaría Spark en un clúster conectaría la recolección de Twitter y generaría estos jobs MapReduce y generaría a lo mejor un servicio de recolección ya en una base de datos chiquita así como Oracle o SQL ¿no? o SQL Server al final de cuentas la base de datos es relacional ya lo que va a tener es los datos agregados pero el procesamiento en tiempo real se puede hacer sin invertir un solo peso con una cosa que se llama Apache Spark entonces lo haría con Apache Spark muy bien Juan Francisco Navarrete pregunta si tienen planes para compartir los tweets que han recolectado excelente pregunta gracias por preguntar no ¿por qué? porque la licencia de Twitter es absolutamente prohibitiva tú puedes descargarlos tú tienes la libertad de en este momento hacer un programita conectar al API y descargar los tweets pero está prohibido compartirlos así explícitamente en los términos de uso de Twitter entonces no podríamos aunque quisiéramos lo que sí se puede a final de cuentas es publicar los resultados agregados ¿no? los análisis o los resultados de los estudios pero compartir los tweets no es posible por licencia de la empresa Twitter en particular listo muy bien Rafael bueno es la misma ¿no? que está disponible la base de datos y Adrián pregunta ¿qué herramientas utilizas para limpiar los datos? si se fijan esencialmente lo que yo utilicé fue Python para hacer los queries Elasticsearch y el mismo Spark y Scala yo usé Scala y Spark cuando yo tenía que hacer una limpieza mucho más avanzada por ejemplo usar expresiones regulares o usar algún otro tipo de análisis más complejo para hacer la limpieza pues lo subo al cluster y utilizo Scala y el mismo Spark Muy bien Roberto Enrique pregunta ¿podría decirse que Big Data es una nueva forma o paradigma de tratar y analizar los datos? ¿qué relación o qué cambio le da a la minería de datos? Gracias Roberto a ver esta es una buena pregunta a ver lo salgo como como si ya sé que voy a hacer me voy a ir aquí a la orientación aquí aquí está si se fijan aquí puse minería de datos o sea los conceptos estadísticos a los que hay que enfrentarse con Big Data son exactamente los mismos a los que con los que te enfrentas en minería de datos machine learning análisis de redes etcétera o sea al final de cuentas los algoritmos son los mismos el asunto es que ya no puedes usar las mismas herramientas porque normalmente las herramientas que usamos para minería de datos están diseñadas para correr en una sola máquina y con Big Data los datos no caben en una sola máquina entonces tienes que cambiar de estrategia pero el concepto estadístico fundamental es el mismo tal vez lo que cambia es la implementación porque ahora la implementación tiene que considerar computo concurrente y paralelo lo que se denomina MapReduce en Hadoop o sea estas técnicas de diseño y de algoritmos para procesamiento en paralelo tienen que considerarse a la hora de reimplementar los algoritmos de siempre de minería de datos los algoritmos de siempre de muestreo de análisis de regresión etcétera entonces si quieres podríamos decir que es una reencarnación de minería de datos si te gusta el término porque al final de cuentas es básicamente lo mismo pero con mucha más estadística multivariada porque necesitas ser consciente de cosas que a lo mejor con usar herramientas nada más no es suficiente pero sí podríamos decir que es una actualización de todas estas cosas que están ahí muy bien Yareli Hernández pregunta ¿qué sistema operativo es el mejor para realizar un Big Data? esa es una muy buena pregunta se puede hacer desde Windows yo no lo haría pero aquí en la en la laminita de la arquitectura pusimos el que estamos usando nosotros nosotros estamos usando Red Hat porque es el que tenemos pero yo podría decir que pueden usar Centos que es un equivalente a lo mejor más libre basado en Red Hat tiene problemas de escribir pero bueno Centos Ubuntu no está mal a veces créanme que yo no soy un 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 a veces me desespera un poco Red Hat Centos y la verdad es que cuando ya tengo que hacer algo pues luego no junto pero la forma más estable y correcta por experiencia es Red Hat Centos Linux listo muy bien déjame ver acá José Raimundo pregunta ¿qué relevante puede ser esta información en un país donde mucha gente no tiene una cuenta de Twitter o un smartphone ¿cómo interpretar estas muestras? ese es un nombre que barro la respuesta rápida no sé la respuesta larga es tenemos que saber hay que hacer hay que hacer estudios hay que ajustar modelos ajustarle modelos a esta información hay que correlacionar esta información no sé consulta Miltowski generó si no me recuerdo el año pasado un estudio un estudio con diseño de muestra y representativo de la caracterización estadística de Twitter y entonces dijo ahí fue donde dijo entre qué edad y qué edad hay tuiteros dijo más o menos el total de tuiteros que había hasta ese año hay que meterle más conocimiento y de ahí la importancia de la estadística multivariada no trivial no basta con promedios sino hay que ajustar modelos para poder contestar mucho mejor esas preguntas de cómo se correlaciona el Twitterland o los tuiteros porque efectivamente estos solo son tuiteros no podemos decir que son todo México no podemos inferir a nivel nacional o a ningún nivel esta información con esta información pero sí tenemos que buscar maneras de vincular dentro de lo posible esta la representatividad Twitter con una representatividad estadística eso es lo que se pierde cuando utilizamos fuentes de Big Data y es lo que tenemos que recuperar de maneras inteligentes ¿no? hacer modelado estadístico avanzado que es lo que lo que no estaba en estrellita verde ¿se acuerdan? lo que no estaba en estrellita verde es lo que nos falta por hacer pero que por supuesto el año que entra en software virtual vamos a estar platicando y es aquí está es cómo nos fue con esta parte de modelado estadístico validación etcétera ¿no? si queremos hacer diferencia pero sabemos que no es trivial no podemos decir que esto es México en todo caso estos son los tuiteros en México que pusieron la coordenada geográfica cuando tuitearon ese es el universo al día de hoy ¿no? listo muy bien David Omar pregunta sobre las ventajas que tiene escala frente a phyton pregunta esto porque phyton tiene cierta fama para cómputo científico gracias qué bonita pregunta a mí me gusta phyton me cae muy bien la verdad es que no le digo que no pero cuando estás trabajando en ciencia de datos en big data en cómputo paralelo y concurrente el paradigma que tú necesitas es el paradigma funcional lo que se llama funcional programming y escala es un lenguaje muy bien adecuado para el uso de este paradigma funcional corre sobre la máquina virtual de java eso es bastante bueno por la estabilidad y la posibilidad de instalarlo donde quieras pero aquí para mí la clave es la programación funcional esencialmente términos como inmutabilidad cuando haces computo en paralelo la inmutabilidad es fundamental o sea es medio retador entrarle a funcional programming porque imagínate escribir un programa sin variables y sin ciclos bueno ya con eso te das una idea del cambio de paradigma ¿no? o sea normalmente lo que buscas son constantes listas o cosas inmutables ¿por qué? porque después quieres distribuirlas en un clúster para que se procese y no quieres que a medio camino cambie uno de esos datos y quién sabe quién se quedó con ese dato sino tú sabes que esa lista no va a cambiar la puedes distribuir y cuando regresa el resultado lo hiciste sobre un dato que no cambió inmutabilidad y la otra parte es de cosas como tail recursion son fundamentales para entrar en el tema de ciencia de datos y entonces Scala es un lenguaje que se ha adaptado muy bien tanto así que la mejor plataforma para Big Data está hecha en Scala y se llama Spark entonces yo lo veo porque el paradigma con el que está construida Scala está muy adecuado para el uso de esta información ahora Spark tiene un API para usarse en Python ya de plano si no puedes dejar Python puedes usar Python en Spark porque tiene un API puedes usar muchas de las cosas que ya tiene porque Python la verdad es que tiene muchísimas cosas ya hechas en el tema de análisis de minería de texto análisis de lenguaje natural etcétera entonces sí es cierto que Python es una buena opción pero la razón por la que les apunto Scala es porque está evolucionando muy fuerte en el tema de procesamiento en clúster por esto del paradigma sencillo listo muy bien y Juan Ramón Olague pregunta ¿cuál crees que sea el futuro de Big Data en México y si consideras que hay oportunidad de trabajo en esta área? sí la pregunta la respuesta larga yo creo que primero el futuro en México pues es increíble desde mi punto de vista es una gran oportunidad para entrarle esto como les mostré en la gráfica en la gráfica del principio esto acaba de empezar esto empezó literalmente prácticamente prácticamente en 2011 obviamente hay desde 2005 cosas pero prácticamente empezó en 2011 entonces esto está apenas iniciando y es muy buen momento para empezar y muy rápidamente te vas a convertir en un experto muy rápidamente vas a estar explicando a otros qué es eso que entendiste y México por supuesto porque México no está exento del acceso a internet no está exento de la movilidad de datos de las redes sociales de los sensores de todo lo que nos rodea a lo mejor vamos un poquito más despacio pero inevitablemente ya es un hecho el asunto del Big Data en México en el sentido filosófico es decir los grandes volúmenes de datos ya nos empiezan a rodear y ya tenemos que tener herramientas más evolucionadas para enfrentarlo herramientas no solamente tecnológicas sino herramientas estadísticas comprensión y generar la intuición estadística entonces por ese lado una persona que le quiera entrar a Big Data tiene que empezar al mínimo con esas dos cosas con el desarrollo de las herramientas tecnológicas y con la quemarse las pestañas con la estadística tratar de generar intuición estadística entonces si hay una persona que sepa eso te garantiza que va a tener trabajo y créeme que si hay demanda para desarrolladores de software va a haber demanda para desarrolladores de software con conciencia y habilidades estadísticas listo excelente pues bueno este se nos terminó el tiempo para las preguntas pero guardé el chat para podérselas hacer llegar a Bel y bueno de todas maneras ahí tiene su Twitter y aquí está su correo electrónico si alguien tiene alguna duda o algo en lo que quieran profundizar y bueno muchísimas gracias a Bel muchas felicitaciones y buenos comentarios en el chat nos gustó muchísimo tu plática y creo que ya eres de ya vas con SG Virtual así que esperamos en la siguiente edición puedas participar de nuevo y a a la gente que le interese seguirnos en en este tipo de conferencias como preguntaba hace rato Bernardo cómo hacer para estar al pendiente pues registrándose en el portal de SG para que les esté llegando la información sobre todo nuestros eventos recuerden que hacemos eventos tanto presenciales como virtuales entonces una vez que se registren les podrá llegar a su correo las invitaciones para todos nuestros eventos entonces los esperamos recuerden que el próximo lunes se les hará llegar tanto sus constancias digitales como los links para que puedan accesar a las grabaciones y puedan hacer un repaso de todo lo que Abel nos compartió en esta tarde entonces bueno ya nada más para cerrar un aviso rápido recuerden que el 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre de este año va a ser el festival de software libre en Vallarta 2014 y Intel va a estar reclutando desarrolladores open source ofreciendo excelentes oportunidades laborales entonces también recuerden nuestros próximos eventos para que ya nos vayan poniendo en calendario 2015 y todavía falta todavía un ratito para que termine nuestro congreso virtual el día de hoy los dejo para que escuchen las siguientes conferencias gracias Abel y muchas gracias a todos que tengan una excelente tarde un gusto hasta luego un saludo un saludo Gracias.